Hablamos con el director de Cultura, José Antonio, que nos va a hablar de este ya tercer festival que comienza hoy para los niños, porque también hay muchos de los mayores, nos lo cuenta José Antonio. Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, damos comienzo hoy al tercer festival de títeres, marionetas y teatro de objetos. Lo hemos comentado en alguna ocasión, el teatro infantil o familiar funciona bastante bien en San Pedro de Alcántara por las dimensiones de la sala, por las dimensiones del escenario, y bueno, porque hay un tipo de público que viene no solamente de San Pedro, Marbella, las urbanizaciones aledañas de Estepona y tal. Así que nada, el año pasado se cerró con bastante éxito y este año proponemos nueve espectáculos, la mayoría de ellos de una calidad excepcional, porque estamos hablando de espectáculos que han ganado el CETEN, que es el galardón más prestigioso que hay, o han sido finalistas en los MACs, etc. Así que, bueno, esperando que el público responda y proponiendo unos espectáculos variados y de calidad. Hoy tenemos, empieza el festival con Jordi Bertrán, que es un afamado titiritero, marionetista catalán, con una función clásica que se llama Poemas Visuales, que lleva casi 20 años en los escenarios, pero que no se cansa de estrenar a ya dónde va. Y tenemos una serie de platos fuertes, no sé si se me ocurre aquí, pues, Las Cotón, que es en mayo, Premio FETEN, tenemos Azunzun Teatro, una compañía vasca también con Soy Una Nuez, también estuvo nominada. En fin, creo que, y lo que has comentado también un poco al principio, que no solamente es teatro para niños, que aquí puede venir cualquier adulto y se lo va a pasar en grande, porque además muchas veces las funciones ya mezclan sonido, imagen, última generación, etc. Así que nada, yo hago un llevamiento, ahora que me pones el micrófono, para que todo aquel que quiera venir una mañana, los dos primeros espectáculos son a las 12, pero el resto de espectáculos serán a las 6 de la tarde, sábados o domingos, pues que venga, que venga con sus hijos, sus hijas y que lo disfruten. José Antonio, en febrero, para las personas que no han podido asistir ya este mes, pues no se han enterado o porque no han podido, ya para el mes de febrero tenéis dos preparadas, yo creo que hay dos, una al principio y otra al final, ¿podría ya ir adelantándome para que la gente se lo note ya en la agenda? Sí, lo que es la programación adulto, bueno, ya el próximo fin de semana lo tenemos bastante completito, porque el viernes en el Trapiche tenemos una gala lírica de la ópera a los musicales, una mesa soprano que vive en Marbella, en San Pedro Marbella, que es Rosa Pérez, que es bastante prestigiosa y bueno, ha traído a un elenco, Rosa Pérez and Friends, tres amigos que van a hacer una gala lírica excepcional, tenemos el domingo aquí en la alcoholera el aula CIC de José Manuel Santos, en fin, un aula donde sabemos que se da una formación integral de cante, de música, de baile, etc. Y el sábado también tenemos en la alcoholera a la Asociación de Amigos del Teatro de Marbella, con una obra de Miguel de Cervantes entre meses, ¿no? Y se puede decir que febrero es el plato fuerte de la programación adulto, porque el día 3 de febrero viene la Curva de la Felicidad, Camino Diego y otros actores, una comedieta, lleva 14 años en cartelera y bueno, ahora está recorriendo, ha estado todo el tiempo en Madrid, pero ahora está recorriendo toda la geografía nacional. Tenemos también como plato fuerte o muy fuerte el musical del CELU, que ya, pues bueno, estuve viendo ayer, si se habían vendido algunas entradas y ya está la mitad del teatro vendido, hay mucha expectación por ver ese musical. Y bueno, en adulto pues tenemos también Miguel de Molina el desnudo, premio Max en el 2017, que ya estuvo en Marbella, pero queremos hacerle un homenaje a nuestros mayores de centro de participación activa con esa obra. Viene el perro del hortelano, que es una versión del clásico de lo que Pede Vega, hecha por Paco Mir, un miembro de Tricicle, en fin, así a bote pronto, que yo recuerde, es un poco lo que va a venir. También hemos abierto el teatro a todo tema benéfico, hay un par de asociaciones que van a hacer aquí galas, o bien musicales o bien de teatro. Es decir, que hasta finales de mayo tenemos una programación variada, completa, el teatro de Marbella se está reformando, yo supongo que venga mucha gente también de Marbella, que son súper aficionados al teatro, y nada, encantado de recibirlo aquí con los brazos abiertos. Muchas gracias. Un placer. Un placer por tu trabajo. B, A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Y, 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 Y ¡Shhh! ¡Shhh! Ok, mirad. ¡Shhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mmmmmmmmmmmmm Fernando ¡Pet, pet, pet! 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 ¡Eh! ¡Eh, Dorito! ¡Ven para que te voy a echar un pase! ¡Venga, Dorito, ven para que a la repagadorito! ¡Eh! ¡Mmm! 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 ¡Rasca! ¡Rasca! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Este es un, escatujón que grande es duro! ¡Que me pida la socorra! ¡Ah! 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 ¡Mmm! 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 ¡Pet, pet! ¡Dain, dain, dain, dain! ¡Sabouts! ¡ Pitts! ¡Oti! ¡Dain, pain, pain! Puntan. Su. Punt. Dale, dale, dale. Punt. 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 I. 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 No quiero I. No quiero ir. ¡Suscríbete! 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 ¡Pip! 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 Pip! ¡Pip! ¡Oh, entre whiskoine! ¡Suscríbete a tus notifications! ¡Oh, entre whiskoine! Arnavista. Arnavista. Oima. 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 Gracias. 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 Ahí voy a ver, voy a levantarme. Lens. H-h-h-h. Lens. . . Lens. . C-c-c-c-c-c.. . ¡Hit!